He intentado todo para no lastimarme He buscado amores contando y darte Pero ya no puedo seguirme engañando Me haces falta, tú no puedo remediarlo Eres lo que más quiero en esta vida Significas para mí la luz del día Yo te juro que en verdad te amo ¿Qué puedo hacer para demostrártelo? Lo que tú me pidas, lo que tú me pidas haré ¿Qué puedo hacer amor para demostrarte esta pasión? Lo que tú me pidas, lo que tú me pidas haré Vamos, chiquilla bonita Que necesito de tu amor Tú eres lo que más quiero en esta vida Significas para mí la luz del día Yo te juro que en verdad te amo ¿Qué puedo hacer para demostrarte esta pasión? Lo que siempre siento, lo que tú me pidas, lo que tú me pidas haré Yo Vamos, amor mío Vamos, amor mío Que no te falte el valor Mamá, 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 mamá Lo que tú me pidas haré Vamos, chiquilla bonita Que necesito de tu amor Lo que tú me pidas, lo que tú me pidas haré ¿Qué puedo hacer amor para demostrarte esta pasión? Lo que tú me pidas, lo que tú me pidas haré Vamos, amor mío Vamos, amor mío Que no te falte el valor Lo que bella me pidas, lo que tú me pidas haré Vamos, chiquilla bonita Que necesito de tu amor Lo que tú me pidas, lo que tú me pidas haré